Mi nombre es Sofía García, vengo desde Uruguay, represento aquí a la Fundación Seibal, ahora después les voy a contar un poco qué es, y vamos a hacer esta presentación de un trabajo que hicimos junto con un equipo de la Universidad de Tallinn de Estonia. Bueno, hoy tuvimos la presentación sobre los beneficios y las dificultades con las que nos encontramos cuando aplicamos Learning Analytics a nivel institucional. Eso además tiene algunas limitaciones que no fueron mencionadas hoy. Una tiene que ver con que el aprendizaje a lo largo de la vida de un individuo transita e involucra a más de una institución. Entonces, cuando hacemos Learning Analytics solo en una institución, no logramos trascender en la vida del individuo. No nos permite compartir evidencia entre las distintas instituciones. Y no posibilita una perspectiva macro del sistema educativo de un país. Por eso surgió esta inquietud de este proyecto, hicimos este estudio de seis casos de Learning Analytics a nivel nacional, o sea, a escala nacional, no solo dentro y enmarcado en una institución específica. Incluimos entonces tres casos de Estonia y tres casos de Uruguay. ¿Dónde quedan Estonia? ¿Qué son Estonia y Uruguay? Son estos dos países... ¡Ay! No pasó. Ahora sí. Son estos dos países chiquititos, perdidos, allá en Europa, acá en América Latina. En Uruguay tenemos un sistema desde el año 2007, que se llama Plan Ceibal, que ha implementado a nivel universal en todo el país, para todas las escuelas y liceos públicos, educación primaria y media de todo el país, el plan Una Computadora o Un Dispositivo por Niño. En Estonia tienen también iniciativas de Un Dispositivo por Niño, pero también trae tu propio dispositivo, son las que están trabajando, y tienen una estrategia nacional de promover el aprendizaje como un proceso a lo largo de toda la vida. Este es un poco el contexto en el que vamos a ver esta presentación. Vamos a incluir un breve resumen de cada uno de los seis casos analizados y al finalizar vamos a ver qué cosas encontramos en común en ese proceso en el que los investigadores y las investigadoras transitaron para poder llegar a aplicar analíticas del aprendizaje a nivel nacional. ¿Cuál fue entonces la metodología? Un caso de estudio múltiple. Seis casos variados en país, en tecnología empleada y en objetivos que se plantearon, ahora los vamos a ver, se analizaron los resultados y la documentación y se realizaron entrevistas a personas involucradas con los proyectos de distintas índoles, pueden ser técnicos, cientistas de datos, investigadores, líderes de proyectos, etc. El primer caso entonces que vamos a presentar es este caso que se llevó adelante en Uruguay desde la Fundación Ceibal de impacto de entrega de nuevos dispositivos. Como les decía, desde el año 2007 viene corriendo este plan de entrega de dispositivos a todos los niños de nivel primario y secundario, pero bueno, por supuesto que estos dispositivos se tienen que ir recambiando. Entonces cada dos años se hace un plan de cambio de dispositivos y lo que se estaba buscando era tratar de entender si afectaba en algo el comportamiento, las actividades que hacían los estudiantes en las plataformas virtuales que provee el propio Plan Ceibal cuando se le entregaba un nuevo dispositivo. Entonces el primer problema con el que nos encontramos fue la confiabilidad de los datos. Es decir, tenemos y colectamos un montón de datos, pero esos datos están ordenados, son completos, son confiables. Llevó bastante tiempo poner un poco la casa en orden antes de empezar a trabajar. ¿Qué se encontró en esta investigación? Que había un gran aumento de actividad en los entornos virtuales de aprendizaje durante el mes posterior de la entrega de los dispositivos y esto iba decreciendo con el tiempo. Esta es una de las experiencias que se analizaron. El segundo caso, dentro de este mismo paraguas del Plan Ceibal, se ofrece una educación de inglés como segunda lengua a través de videoconferencias. No hay suficientes profes de inglés en Uruguay para atender toda la demanda y entonces se implementó este sistema que se llama Ceibal en inglés a través del cual hablantes nativos del idioma inglés, que son personas que vienen a recibir Uruguay por motivos diversos, muchas veces el amor que los lleva a caer en nuestras tierras, brindan estas clases, estas charlas a través de videoconferencias a todos los puntos del país. Y tienen además, complementariamente, un espacio en este entorno virtual de aprendizaje. ¿Qué fue lo que se hizo en esta investigación? Se hizo un análisis de los registros del entorno virtual de aprendizaje, se comparó con los resultados de las pruebas anuales en inglés y con datos sociodemográficos. Aquí tienen la muestra utilizada que fue de 115.715 estudiantes. Somos 3 millones nada más en Uruguay, lo aclaro, porque capaz que el número para otros países no es tan grande, para nosotros es significativo. Se encontraron correlaciones entre la modalidad del curso, el compromiso con el entorno virtual de aprendizaje, o sea, cuánto los estudiantes entraban y seguían participando en las actividades, y los resultados del aprendizaje medidos, como decíamos recién, con estas pruebas generales de evaluación del desempeño en inglés. Y por último, el tercer caso de Uruguay, es esta plataforma adaptativa de matemáticas. En Uruguay, el Danza Ibal no solo da los dispositivos, brinda un entorno virtual de aprendizaje, pero brinda también las redes de conectividad, que no es un tema menor, y brinda también algunos aplicativos que son educativos. En este caso, esto es una plataforma adaptativa para la enseñanza de las matemáticas. ¿Qué se buscaba con este estudio? Tratar de ver si había algún impacto del uso de esta plataforma o no. Este estudio se realizó en primaria, y a lo que llegó es que el uso de esta plataforma adaptativa de matemáticas, que le llamamos PAM, se correlacionó con la mejora del rendimiento estudiantil y las calificaciones en la evaluación nacional. Se trabajó con 2.143 estudiantes, 237 escuelas. Esto fue una muestra representativa, fue un trabajo tercerizado con un instituto de estudios específico, también por un tema de confiabilidad de la investigación, lograr hacerla tercerizada. Se trabajó entonces con el Centro de Investigación Económica. Un aspecto importante de estos tres casos que se estudiaron dentro de CEIBAL es que todos los datos se trabajaron de identificados, o sea, no había posibilidad, por supuesto siempre hay, pero se trató de que los estudiantes no pudieran ser reconocidos en estos tres estudios se trabajó de la misma manera. Siempre hay un compromiso entre cuánto podemos identificar los datos y tener datos que nos sirvan para poder predecir algo, obviamente, pero es una característica de estos tres estudios y que se relacionan con lo que hoy decía Carlos, también de esos dilemas éticos en los que nos encontramos. Cuando vamos a trabajar con los datos y decimos, bueno, estamos presentando información de personas que quizás no quieren que esa información se presente o que son datos que realmente son sensibles. Pasamos ahora a los tres casos que analizamos de Estonia. El primero fue un estudio que se realizó del abandono de los estudiantes de las carreras de tecnología a nivel terciario, entonces tienen una alta tasa de abandono. La hipótesis que se plantearon era que la industria contrataba demasiado vorazmente, por decirlo de alguna manera, estos estudiantes y que entonces por eso los estudiantes abandonaban las carreras y se largaban al mercado laboral sin terminar. Los datos que utilizaron fueron los registros de los pagos de impuestos y, por supuesto, los datos administrativos de la carrera y encontraron una correlación de trabajar con no graduarse a tiempo. Pero que encontraron también cuando hicieron este estudio que los estudiantes de tecnología no trabajaban más que los estudiantes de otras carreras. O sea, esto de que el trabajo con no graduarse a tiempo se correlaciona no aplicaba solamente para estos estudiantes, o sea que la industria del software no estaba vorazmente captando estudiantes, sino que era un comportamiento natural de los estudiantes de todas las carreras universitarias. Se rechaza entonces, en este caso, la hipótesis inicial. El caso 5, espejo digital, digital mirror, es una aplicación que tienen en Estonia que permite la autoevaluación de escuelas. Es una rúbrica de 15 dimensiones que pretenden evaluar, o sea, para que las escuelas se autoevalúen en la adopción de la tecnología. Los datos recopilados se agregan además con información administrativa y se publican. Para publicarse, se trabaja una representación gráfica de los resultados, porque este es un aspecto bastante importante. Trabajamos mucho con los datos, llegamos a conclusiones y las personas que los van a ver, cómo los interpretan. Entonces, en este caso, ellos hicieron una representación gráfica de los resultados y trabajaron con 408 escuelas para mantener el anonimato. en los casos en los que había pocos datos, o sea, pocas personas que habían ingresado información, no se publicaban y siempre, por supuesto, la publicación era consentida de la información con la que trabajaron. Y el último caso es de indicadores del desempeño escolar, que también es de Estonia, que calcula el rendimiento para las instituciones educativas, tanto de desempeño de sus estudiantes, de satisfacción de los estudiantes con la institución educativa, y la efectividad de la educación y la capacitación que las instituciones brindan, los datos, los brindan el personal de las instituciones, las trayectorias que tienen registradas de los estudiantes, los currículos y las certificaciones, los resultados, el desempleo, los beneficios sociales a los que se acogen esos estudiantes o no. Y entonces, perdón, ahí está. Acá terminamos entonces como el paneo de estos seis casos que analizamos, ¿qué había en común en estos casos o qué había de diferente para pensar en escalar las analíticas del aprendizaje a un nivel nacional? Y entonces tenemos que hay una cadena de valor de datos para proceder a esta escalada a nivel nacional. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, tenemos definición de necesidades de información, es el primer paso, creación de data, de información, descubrimiento de datos, integración del set de datos, el análisis de los datos y después cómo se muestran esos datos. No sé si se llega a ver bien desde allá. Yo acá lo veo todo borrás. Un poco borrazo. ¿Se ve bien? ¿Sí? Y por último, ¿cómo se muestran esos datos para que sirvan para la toma de decisiones? Pues está bien, podemos jugar mucho con los datos, pero si después, en definitiva, no se toman decisiones basadas en esos datos, no llegamos un poco al objetivo. Entonces, la definición de la necesidad de información, los seis estudios de caso en los que trabajamos, brindan amplia variedad de necesidades de información que vienen tanto de las instituciones educativas, comparar, por ejemplo, instituciones, con la evaluación de los procesos educativos y sus resultados, o sea, que tienen que ver a un nivel de las políticas públicas o que tienen que ver a un nivel de los procesos educativos, pero a nivel de escala nacional. ¿Cuáles son los objetivos por los cuales queremos trabajar o un país querría trabajar analíticas del aprendizaje a nivel nacional? pueden ser diversos. Y fíjense que vimos dos casos y teníamos dos razones distintas. Así que no quiero ni pensar si sumáramos más países. En el caso de Estonia, porque tienen un sistema educativo que es competitivo, que trata de que las instituciones educativas promuevan la innovación permanente y en competencia unas con otras, por un lado, y en el caso uruguayo, el opuesto, porque Uruguay lo que promueve es una educación centralizada, y para poder tener esa educación centralizada y poder promover las mejoras, también tiene que tener información de lo que pasa en cada uno de esos puntos. Entonces, el por qué macro de cada país puede ser diferente. Acá lo que llegamos es que había igualmente, aunque ese objetivo final fuera distinto, había características similares. ¿Qué pasa con la creación de datos? La creación de datos se lleva a cabo por diferentes actores, estudiantes, maestros, otros trabajadores, que van dejando su rastro en los dispositivos, en los entornos virtuales de aprendizaje, esa huella digital que vamos dejando por todos lados, y que muchas veces estos datos no fueron creados con fines de ser analizados por técnicas de learning analytics, sino que están ahí o fueron creados con otros fines y lo que hacemos es utilizarlos después para estos procesos. El descubrimiento de datos es un gran desafío, por no decir un problema, a ser un poco más polite, para ampliar los proyectos de learning analytics también a nivel nacional. En estos estudios de casos encontramos que hubo, en algunos casos, problemas éticos, involucrados, legales, con respecto, como decía hoy también Carlos, es decir, bueno, tenemos estos datos, ¿quién puede acceder? Nuestros servidores son lo suficientemente seguros, vamos a compilar datos de muchas instituciones. Entonces, no estamos trabajando solo puertas adentro de nuestra universidad o puertas adentro de nuestra escuela, sino que estos problemas se agrandan mucho más de lo que podemos trabajar adentro de una única institución. Entonces, bueno, la responsabilidad legal y ética de la propiedad de los datos, en muchos casos, de estos que analizamos, se resolvió mediante la deidentificación. Ahí entra el problema de hasta dónde deidentificamos los datos y hasta dónde se pueden reconstruir, pero sí instauró el tema. Fíjense que hace 12 años que está rigiendo el Plan Seibal en Uruguay, por ejemplo, y el tema de la protección de los datos o qué hacemos con esos datos o hasta dónde es ético utilizar esos datos que nosotros tenemos, surgió hace apenas un par de años y se ha empezado a armar una comisión de ética, pero todo esto no existía. O sea, es un problema que ha surgido y que a partir de las investigaciones o de empezar, porque los datos estaban ahí, pero si no hacías nada, parecía como que no estaban, pero a partir de empezar a investigar y empezar a aplicar analíticas del aprendizaje o técnicas de Big Data para poder tratar de extraer información de esos datos o tratar de que esos datos sirvan para la toma de decisiones, nos empezamos a encontrar con estos escollos. La integración, entonces, de los conjuntos de datos es un paso crítico en el que se enfrentaron todos estos casos que estudiamos. Lleva dificultades, desde dificultades técnicas, es decir, bueno, tenemos que tener todos estos datos en un mismo lugar, una dificultad técnica, y, por supuesto, también, como veníamos hablando, los problemas éticos y legales. Y, por último, el apoyo a la toma de decisiones. El análisis de datos, no vamos a profundizar porque no tiene, en este caso, no lo presentamos así tampoco en el trabajo, diferencias con lo que podría ser un desarrollo a nivel local intrainstitucional y no interinstitucional. ¿Qué pasa con esa información? El apoyo a la toma de decisiones, involucra a los consumidores de datos. En muchos casos, como decíamos, los creadores de políticas públicas, los tomadores de decisiones, pero también a los docentes que están involucrados, a los directores de los centros educativos. y en todos los casos se reportó la necesidad de una alfabetización de datos. Es un problema para entender los resultados. Está bien, yo te presento los resultados, pero ¿cómo se interpretan? Hasta si te los presento en un entorno visual, como digital mirror, está bien, pero ¿cómo interpreto esos datos? ¿Cómo la otra persona logra entender cabalmente lo que significa? ¿Cuáles son los alcances y cuáles son las limitaciones? Porque si no se convierte entonces también las analíticas del aprendizaje en una caja negra. Está bien, los puse ahí, pasaron por ahí. Yo que vengo del área de educación, soy profe, digo, bueno, está bien, entran los datos, pasan por esa caja negra, no sé qué pasa, y sale esto. Pero si yo no los puedo interpretar, no los puedo cuestionar, no puedo tratar de pensar qué es lo que pasa ahí adentro, entonces esos datos hasta dónde me van a servir para tomar decisiones que realmente estén basadas en la evidencia y no en un pedazo de la realidad que se me muestra de determinada manera y que yo la interpreto de otra. ¿Cuáles fueron las conclusiones? La escala de proyectos implica considerar partes interesadas adicionales. No estamos solamente quizás pensando cuáles son las necesidades de los tomadores de decisiones, cuáles son las necesidades de los directivos de esta institución educativa o del proceso educativo, sino que entran también actores políticos que tienen que ver... Me dicen que me quedan ocho minutos, no, pero ya estoy, ya llego. Actores políticos de los sistemas educativos, lo que hablábamos hoy de las razones por las cuales queremos implementar sistemas de utilización de los datos para la toma de decisiones. La integración de datos, como decíamos hoy, es el paso más desafiante en esta cadena de valor de los datos desde el punto de vista administrativo y técnico. Y el desafío que mencionábamos, cómo se muestran a las partes interesadas en la cadena de valor de los datos. Y acá hay un tema que nos parece bastante interesante dejarlo picando, no lo vamos a profundizar. Las partes interesadas a nivel de lo que pasa en el proceso de aprendizaje en el aula son proveedores son proveedores de información. Dejan su huella, pasan los estudiantes, pasan los docentes, procesamos todos los datos y ¿a dónde van? A los tomadores de decisiones, a los administradores públicos, pero muchas veces no vuelven para aquel lado. entonces, en realidad, estamos haciendo un uso quizás más limitado, ¿no? Ese uso administrativo de las analíticas del aprendizaje y nos estamos perdiendo de que eso sea una herramienta para que los docentes de aula puedan mejorar sus prácticas también basadas en la evidencia. Entonces, un camino alternativo es decir, bueno, está bien, los docentes nos dan datos, las personas de las instituciones nos dan datos, pero los datos vuelven hacia los dos lugares, ¿no? O sea, se procesan en esta cajita negra que tenemos acá y vuelven. Entonces, ¿cuál es el camino alternativo que las partes interesadas a nivel nacional sean proveedores de datos y de plataformas? Que las partes interesadas a nivel de los procesos de aprendizaje, o sea, los estudiantes y los docentes que en definitiva son los que están en la cancha ahí jugando este partido, creen, pero también sean consumidores de esos datos y esa información que estamos trabajando y que tomen decisiones basadas entonces en la evidencia. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.